Nosotros tratando de seguir con las actividades y que la municipalidad no pare en ningún momento debido a la suspensión del señor alcalde de 90 días. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que se llegó a esta suspensión? Porque manifestaba el señor Gamero que no se podía, la municipalidad de acá, del centro poblado, no podía hacer eso y lo único que podría hacerlo era la municipal provincial. ¿Cómo llegó al caso? Bueno, nosotros en el momento en que el señor alcalde nos dijo eso, incluso lo anuló, no tomó en cuenta, nos rechazó los documentos, empezamos a pedir información en la municipalidad provincial en la cual tuvimos una reunión con el alcalde, el señor Cárdenas, y él nos indicó de que sí, que teníamos autonomía, que lo podíamos suspender o lo podíamos vacar, que esa era la autonomía del consejo de acá de la municipalidad. ¿Era tanto para el alcalde o para cualquier regidor que ustedes podrían hacer el caso, no? Sí, sí, tenemos autonomía para poder hacerlo. ¿Era como decía entonces que solamente el municipio provincial podía hacer el caso? No, no era así, es por eso de que se demoró un poco más la suspensión de él, porque él nos dijo actúen, pero actúen conforme a ley, y a ustedes no les corresponde, le corresponde a la provincial. Entonces por eso es que hemos actuado conforme a ley, y se sigue haciendo todo conforme a ley, porque bueno, él lo ha pedido así. ¿En este caso son 90 días? Sí, lo hemos suspendido por 90 días, y se sigue trabajando aquí en la municipalidad, se está armando un expediente, porque bueno, hemos encontrado algunas irregularidades, y se están haciendo las investigaciones correspondientes, para ver si se lo suspende 90 días más, o se va a la vacancia. ¿Qué se espera por parte de todos los regidores acá del Centro Poblado? ¿Qué se busca en otras palabras? Bueno, lo que nosotros buscan... Bueno, nosotros, con la suspensión que hemos hecho, es uno que pedimos que se nos respete como regidores, porque el señor alcalde nos maltrataba y no respetaba el que nosotros somos regidores, y nos faltaba el respeto, con sus gritos, con sus insolencias, que él acostumbraba a tener en las sesiones. ¿Cómo quedó la camioneta, y cómo quedó los bienes de acá, de la municipalidad, y este accidente que tuvo el señor? Bueno, en este momento, el señor gerente está viendo la forma de poder sacar la camioneta, está en el depósito, y eso nos está generando mucho más deudas, entonces, se está viendo la forma de retirarla, y en su debido momento, el señor alcalde Manuel Gamero, tendrá que asumir el costo de la reparación de la camioneta, ya que él estuvo manejando en ese momento. ¿Cómo se viene trabajando hasta el momento aquí en la municipalidad? Bueno, en este momento, estamos tratando de sacar adelante el tema del aniversario del centro poblado, ya que con todos estos problemas que ha habido, no se ha podido hacer actividades, no se ha podido hacer nada, pero nosotros seguimos gestionando, seguimos buscando la forma de poder realizar el aniversario del centro poblado. Gracias a usted.